caballeros qué tal buenos días cómo están sean bienvenidos a mi canal su canal menys franceses en este jueves 27 de septiembre cuando yo traigo mi café la negrita otra vez presentando café y hoy la temperatura máxima va a estar a 43 grados centígrados en el punto más alto del día y con no me dan el rango del 20% una relativa y parece que la parece que parece que el calor no nos deja anyway el día de hoy el día de hoy ya faltan solamente 96 días para que termine este año 2018 así que don't waste any time como dice el americano no pierdas tiempo y alcanza esas metas que te fijaste en tus propósitos aún hay tiempo de cumplirlas echarle todas las ganas y el día de hoy quiero enviar un saludo un saludo hasta santiago de chile para nuestro amigo y reciente suscriptor de este su canal menys franceses y él es jorge ramírez que dice que ya tiene más de un año siguiendo el canal nada más que no se había suscrito porque pensaba que cobrábamos la membresía jajaja no no es cierto no dijo eso no se crean finalmente se decidió y qué bueno que lo hiciste jorge un saludo nuevamente hasta ya está hasta chile y sigue sintonizando y ahora sí vamos con mi fragancia del día de hoy esta reseña nadie me la pidió esta reseña yo me la acabo de sacar de la manga esta fragancia la voy a presentar en mi siguiente fragrance hall pero a raíz de los buenos comentarios que vi en los diversos sitios y porque creo que ningún canal de habla hispana ha hecho una reseña de ella y porque también quiero ser el primero y por ese motivo quiero hypearla porque creo que esta fragancia es una que ha sido pasada por alto y creo que tiene bastante potencial y es nada más y nada menos una fragancia de una celebridad que raro que una fragancia de una celebridad sea buena de un cantante pop latino hijo de otro famoso cantante también que es julio iglesias y es nada más y nada menos que esta que se llama enrique iglesias adrenalin y está todavía está en el empaque como le digo la acabo de comprar ayer déjenme sacarla la metí aquí para pero ya me puse y esta es este la caja 12.99 en marshall por si querían saber una botella muy nice con el nombre de enrique iglesias resaltado aquí trae como unas también en la en la tapadera una botella de un color rojo muy bonito y esta déjenme me vuelvo a echar pero esta fragancia ay dios mío esta fragancia caballeros es la primera que sacó al mercado enrique iglesias yo no sabía que tenía una línea de fragancias y eso de toilette esta la hizo en colaboración con cory que es esa compañía multinacional que aparte de diversos artículos de belleza fabrica comercializa distribuye fragancias y muchas de ellas de celebridades y esta es una de ellas clasificada como cítrica Amaderada, balsámica, aromática Y acuerada, esta fragancia se le dio El nombre de adrenalina, para estar De acuerdo a la imagen del temperamento Y romance de nosotros los latinos Wow, y es una fragancia que En su marketing dice que es potente, audaz Y genial, que aumenta el pulso Y que no es para los débiles de corazón Que tal con la publicidad, de hecho Acabo de ver el comercial en Youtube y decía Do you have the heart O algo así, está Sale ahí Enrique Iglesias Búscalo por ahí, es Adrenaline de Enrique Iglesias El cerebro detrás de esta fragancia, porque Aunque no lo crean, si hay un perfumista detrás De esta fragancia, es Guilón Flabigny Que tiene varias Varias fragancias no muy Conocidas, pero lo más Lo más que puede sonarles, y esa La tengo yo en mi colección, es Guess, y es Guess Seductive On Blue, es una De las más conocidas que tiene, las otras También deben ser algo de nicho creo Pero bueno, anyway, siguiendo con esta Fragancia tiene notas de cuero De, muy raro, fried tonka O sea, tonka frito Que nunca lo había escuchado No sé que será el tonka frito Yo creo que lo han de pasar por aceite What's that? Extraño Violeta, pimienta, mandarina Y una nota muy interesante Que nunca antes la había escuchado Y que es una que se llama en inglés Star Apple Y que se traduce como Manzana estrella Pero en Latinoamérica Se conoce como caimito Caimito Que según lo que pude Investigar Es el fruto De un árbol tropical Y tal vez Algunos de ustedes Que me siguen De otros países Me van a sacar De mi ignorancia Y me van a decir En los comentarios Si en su país Crece este árbol Porque yo Realmente nunca Lo había escuchado Y este árbol Es Nativo del Amazonas Supuestamente Y este árbol Es de áreas tropicales Y climas húmedos Y cálidos Durante todo el año Ok La acabo de empezar a usar Así que no puedo No puedo dar una opinión Muy grande Pero para mi Esta es una fragancia Dulce y fresca Y sin conocerla mucho Me da la vibra De algo gourmand Como un ultra male De GPG De John Paul Gaultier Solo que un poco Más ligera El tonka Y el cuero Le dan un toque Muy rico Similar a algunas otras Fragancias de diseñador De renombre Pero esta también Me da una similitud A esta de Antonio Banderas Que hice hace poco El review Y que es la de The Secret Temptation Pero esta mucho más potente Y un poquito Más dulce Nada más Como les digo Es para una comparación A mi totalmente Me enamoró Esta fragancia En su salida Créanme que para ser Una fragancia De una celebridad Y de alguien Que ni siquiera Tenía yo idea De que tenía Una línea de fragancias Esta fragancia Es buenísima Algunas personas La comparan Con Gorman Letter De Zara De la cual No puedo opinar Porque Ni la tengo Ni la conozco Pero Para todos aquellos Ustedes que Conozcan Esta de Zara Ya se pueden dar Una idea también Más o menos Cuál es la vibra En la que anda rondando Esta fragancia De Enrique Iglesias Adrenaline Proyección y duración No puedo darles Datos finales Ya que es la primera Vez que la uso Pero tengo más de 3 horas Que me la puse Aparte de estos Esprayazos que me dio ahorita Pero estaba proyectando Todavía bastante bien Esta fragancia Tiene mucho potencial Como les digo Se me hace que es una fragancia Que estaba muy escondida Y que Afortunadamente yo la vi Y creo que ya se las puedo poner En el radar Para todos aquellos Que no Que no la conocen Y Yo creo que esta Va a tener Este Un buena Una buena Una buena duración Para ser una fragancia De celebridad Como les digo Yo creo que fácil Las 7 horas Que son bastante buenas Porque hay otras de renombre Que ni siquiera tienen Esos tiempos Ocasiones y edades Pues De edades Si la veo Pues si puede ser juvenil De juvenil hasta arriba Hasta más de 40 Ocasiones Creo que esta Puede ser bien en oficina Puede ser algo Semiformal Formal Nocturna De diario Y esta Creo que es Todo terreno Realmente Creo que esta Es todo terreno Creo que pudiera ir bien En cualquier temporada Del año Primavera Otoño Primavera Verano Otoño E invierno En cualquier momento Del día Así que esta es una Todo terreno Tenemos una todo terreno En potencia Y miren que bonito El color De esta fragancia Precio En Amazon Creo que anda en 20 dólares La acabo de checar Pero yo la Como ya les dije Yo la compré Y la encontré Ahí en la tienda De descuento Marshalls Por 12.99 Que no me arrepiento Creo que han sido Los mejores 12.99 dólares Que he gastado En mi vida Así que Por ahí busquen En los discounters Si es que Usted vive en Estados Unidos Y si no Por aquí abajo Les voy a dejar El link de todos modos Para que Para que lo chequen Entonces Para resumir su aroma Un aroma bastante dulce Bastante gourmand Bastante En la vibra De ultra male Pero con Con un poquito menos De volumen Caballeros Que creen Paré abruptamente El video esta mañana Porque Dije No tiene caso Seguir hablando Si no he probado Esta fragancia Y que creen Nada más Regresé para cerrar Este video Y decirles Que esta fragancia De Enrique Iglesias Adrenalina Sudando Mucho calor Me ha sorprendido Me ha sorprendido Tengo 9 horas Con ella Sigue oliendo Un poco En la piel Pero dejó De proyectar Como después De la quinta hora Entonces Caballeros Nada más Para dar Mi resumen De esta fragancia Una fragancia Que se parece Bastante Un poco más ligera A A JPG Ultra male Pero Una que No pueden dejar Pasar la oportunidad Si es que la ven Por ahí Y miren Que no soy De decirles Si comprenla Pero esta Es una que No puede faltar Yo me hago responsable Si no les gusta Esta fragancia Es una Joya escondida Una joya oculta Gracias Enrique Gracias Enrique Por ponerla En mi radar Por hacer esta fragancia Enrique Iglesias Estoy sudando Ya me voy Voy saliendo De mi trabajo Y nada más Quería cerrar este video Diciéndoles eso Caballeros Ya es jueves Ya casi se acaba El día Para muchos de ustedes Yo voy a comer Voy a hacer el video De El estrellazo Más tarde Y Si este video Lo ven después O más noche Pues Ya van a saber Cual fue la razón Porque no subió Temprano Quería tener toda la información Antes de poder decir Que esta fragancia Yo le doy Un 8.5 de 10 Y pues Ya lo saben Sigan sintonizando Gracias por estar aquí En estos videos Suscríbanse a su canal Menis Fragments Si aún no lo han hecho Denle like Compartan Y ya lo saben Si quieren saber Que voy a utilizar No, no, no No es así Si quieren saber Que voy a usar No dejen de sintonizar Nos vemos mañana En otro video Gracias Adiós 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 Adiós